El portavoz del Grupo Socialista en la Corporación Municipal, Fran Fernández, explica que la ciudadanía de Algeciras debe saber que estamos ante un presupuesto fruto de la campaña electoral del PP, que además hipoteca la futura corporación con sus falsas y escasas promesas electoralistas. Además, el portavoz socialista en el Ayuntamiento afirma que el que se pretende llevar a pleno es un presupuesto en el que no se ven reflejadas las necesidades reales de la ciudad y que es fiel reflejo de que el Partido Popular ya no tiene nada nuevo que ofrecer ni ganas de hacer más cosas. Por Algeciras, los socialistas advierten también de que este presupuesto, que se pretende aprobar ya a finales de abril, no va a solucionar ninguno de los problemas básicos de la ciudad, después de que el andaluz y su equipo hayan llevado a la quiebra económica al Ayuntamiento con una deuda disparada situada por encima de los 250 millones de euros. Fernández ha destacado que hasta la propia concejal delegada de Hacienda reconoce que el presupuesto está sujeto a la llegada de una posible subvención de Europa, que no sabe si tendrá o no reflejo real de lo que evidencia que estamos solo ante un anuncio más del Gobierno de la propaganda. Los socialistas se muestran muy críticos con lo que califican de cinismo político del PP, que presenta como un logro a festejar el hecho de reducir la deuda solicitando más préstamos. El PSOE de Algeciras entiende que el último presupuesto de esta corporación se merecía una mayor atención sobre la ciudad, una mayor ambición a la hora de comprometerse para hacer realidad los proyectos que han sido presentados y que no llevan una consignación presupuestaria. Sin embargo, dice, estamos ante el resultado de una política indolente que no va a resolver los problemas ni de las barriadas ni de los sectores de la ciudad, ya sean culturales, deportivos o sociales.